Música La suele estancia durando un día del mes de marzo Fue agricultor y dinero, alegre y enamorado Fue derecho y gran amigo, un hombre muy respetado Música La rodilla y su esposa, su compañera querida Música Nueve hijos le dio a comer, los que alegraron sus vidas Todos los trabajadores son honra de la familia Música Alegre y enamorado, por las sierras se paseaba Amigos de los amigos, al pobre sabe ayudarla Muchas mujeres hermosas, murieron entre sus brazos Música Orgulloso de su familia, de su patria y de Dios Enemigo del hombre aprovechado del farsante Música 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 Vive su vida contento y feliz, al lado de Boca Rodríguez Música La que se siente orgullosa del hombre que Dios le dio Música 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 Música